Nuestra segunda parada será en el Museo a Cielo Abierto de Mendiolasa, expuesto sobre la costanera de la localidad. En este punto hablaremos con Marité sobre las preciosas esculturas y el increíble arte local. Hola, ¿cómo están? Soy Marité Casasa, vivo en Mendiolasa, soy escultora, vine a estudiar a Córdoba, soy nacida en Monteros, en la provincia de Tucumán y cuando tenía 17 años estudié en la facultad, me recibí de licenciada en ciencias políticas, fui becadame a España y cuando estaba allá hice una especialización en estudios latinoamericanos y ahí se despertó mi amor por la cultura latinoamericana. Cuando empecé a estudiar, a trabajar en el arte, una vez recibida, me di cuenta del amor por las culturas originarias. Y además es lo que yo transmito en el arte, además de tratar de incluir también la antropología. Hace un tiempo que vivo en Mendiolasa, ya hace 27 años, y al tiempo de estar acá se organizó el Museo a Cielo Abierto. Fue una convocatoria muy linda porque se hizo el primer encuentro de escultores en el año 2013 donde participamos, creo que eran 7 escultores de Unquillo y Mendiolasa. Trabajamos interviniendo árboles secos que están en pie, que se habían secado, son plátanos, y hicimos esculturas. Es una experiencia hermosa porque pudimos intercambiar con la gente la importancia que tiene de sacar la cultura a la calle, cómo pudimos participar los chicos de las escuelas con preguntas y respuestas, o sea que ha sido un momento hermoso. Después se siguieron haciendo otros encuentros y también hubo encuentros de pintores. Además, actividades paralelas, mientras nosotros trabajábamos en andamios porque eran árboles altos, podríamos trabajar unas semanas. Fue el encuentro muy lindo. El Museo a Cielo Abierto es una iniciativa que instala la actividad artística en la vía pública, conviviendo todo el tiempo con sus lugareños y visitantes. Este espacio tiene como objetivo recuperar la historia de Mendiolasa y revalorizar su patrimonio cultural. En el recorrido podrán contemplar y apreciar diferentes tipos de muestras y exposiciones de los artistas locales y vecinos del corredor de las Serras Chicas. Los materiales con los que trabajo es la madera, pero después fui incluyendo la madera de cardón, el adobe, el hueso, cuero, y con el tiempo el telar. Trabajé el telar punto tapiz y también el telar de cintura. Hay otras esculturas donde incluí el bordado punto paracas de la escultura paracas de Perú. La importancia del hombre en el arte que yo hago era por la relación que yo sentía que tenían con lo sagrado. La sacralidad está presente siempre en mi obra. La unión cielo-tierra, la importancia de la elevación, es por eso que, además del hombre en mi obra, en la primera etapa, está incluido siempre un símbolo, una pacheta, un ángel, o cualquier otro símbolo que puede ser hojas de coca o tabaco, que es la relación que hay en el hombre con el Supremo. Marité es una de las escultoras de Mendiolasa y sus manos han creado un sinfín de obras y muestras, siempre basándose en los pueblos originarios de Latinoamérica y sus valiosas tradiciones. Al observar sus impresionantes trabajos, podemos reflexionar y conocer más sobre otras culturas milenarias. Qué importante es aprender sobre nuestros orígenes. Y bueno, esa es mi obra que les cuento, así que cuando quieran vengan a Mendiolasa, que está a 25 kilómetros de Córdoba, en media hora se llega en auto. Es un lugar muy tranquilo, con mucha gente de arte, mucha naturaleza. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Mirá estas hermosas esculturas. Cuando vayas a Mendiolasa tenés que conocerlas.